Pluralidad en Voz, tercera temporada. Llegamos a más gente y por supuesto estamos conectadas y conectadas con ustedes. Si es que a ustedes les interesa ver esta entrevista visual, revivirla, vayan al Facebook de Radial 3.14, ahí lo van a poder revivir en este formato. Y si bien también tienen alguna duda, háganosla llegar a través de arroba radio-morelos, por allá estaremos pendientes. El día de hoy tenemos entrevista, ya lo hemos anunciado en nuestras redes sociales, nos estamos enlazando hasta la Ciudad de México, donde allá agradezco que me esté recibiendo esta llamada. Carla Rey, quien ella es una artista textil, es activista y bueno, mushe, que nos va a estar platicando de toda la cosmología, qué es esto de la vida mushe, de qué conlleva, de cuáles son las actividades que realizan este tercer género allá en el Istmo de Tehuantepec. Bienvenida Carla, ¿cómo estás? Hola, muy bien y muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, saludos al estado de Morelos, bueno, es increíble. He tenido la oportunidad de estar por allá y es un lugar que me gusta mucho. Y bueno, ¿por qué no Cuernavaca? ¿Cómo dicen? La ciudad de la eterna primavera. Bueno, con el cambio climático, quién sabe, ¿no? Pero por lo menos me tocó ir cuando pasaba la eterna primavera. Oye, qué padre, aparte que sí hayas ya tenido la fortuna de estar por acá, de estos lares, de conocer la gente también morelense, nos encanta muchísimo que pues haya este intercambio cultural, ¿no? Platícanos, Carla, el día de hoy nos da cita, precisamente estoy muy contento por ello, porque pues si bien ya habíamos escuchado algunas cosas sobre este tercer género que es el ser mushe, pero sin duda hay demasiadas otras que, algunas dudas para despejar, que nos interesaría mucho que nos platicaras, que nos platicaras también a nuestra audiencia sobre qué va el ser mushe en el Istmo y aparte pues fuera de esta localidad, porque bien lo sabemos que puede llegar a ser aceptada una mushe, puede llegar a ser aceptada una mushe en esta localidad, en el Istmo, pero que se le puede ver mal fuera, ¿no?, de su localidad. Platícanos qué es el ser mushe. Mira, yo tengo una definición muy propia para que la gente la entienda, fuera del Istmo y Tehuantepec, ¿no? El ser mushe puede estar entre el gay, el travesti o lo trans. O sea, imagínate estas tres identidades, por ejemplo, puede llegar un hombre gay, un chico travesti y una chica trans. Y para alguien de la población del Istmo y Tehuantepec, eres mushe. Hay una apertura muy, muy amplia también. En el Dishasa, en el Istmo, en el Zapoteco del Istmo, no tenemos artículos, es los las. Tenemos un Timesa, Ticarro, Ticarla. Imagínate, ¿no?, cómo eran nuestros habitantes anteriormente al no tener artículos, ¿no?, es los las. Y esto da pie a que se va a una diversidad. Y bueno, con el paso del tiempo, pues, la comunidad se ha posicionado. Y yo creo que no solamente la comunidad mushe, sino la comunidad LGBT y diversa en México y en otras latitudes, incluso en el mundo, ¿no? Entonces, se dice que somos una bendición, pero, bueno, en lo personal, una de dos. Eres la sirvienta o la que ayuda a la familia o la que los mantiene, ¿no? Y esto no pasa solamente en el Istmo y Tehuantepec, sino pasa en muchas otras sociedades, en muchas otras culturas. La comunidad LGBT, eso, el ver el cuidado de los padres lo viven muchas veces las hijas solteras o los hijos que no se casan o los que no echamos familia, ¿no? Lo interesante y lo rescatable de nosotros, que es una cultura muy viva, ¿no? Desde nuestra lengua, desde nuestros trajes, tradiciones, festividades. Tal vez nuestro traje típico tiene más de 100 años, entre 100, un poquito menos más, 100 años, y todavía se utiliza para ir a la festividad. Muchos lugares, pues ya, ¿qué hacemos? Nos vestimos para el 15 de septiembre nada más. Pero no sabemos el contexto. Esto es lo rescatable de la comunidad en el Istmo y Tehuantepec. Y, ¿por qué no?, de la comunidad musha. Claro. Oye, Carla, dices, bueno, estás compartiendo términos rescatables, sin duda. Desde el principio, lo que a mí me impactó mucho es, pues, la lengua, ¿no? Estos términos que tú estás diciendo acerca de que, pues sí, no habían como estas opciones para poder decir él, ella, ¿no?, sino que todo era universal en este lenguaje. Y creo que, como bien lo dices, hablaba de toda esta diversidad que se podía encontrar, ¿no?, en nuestra cultura, tanto en la identidad, en lo sexual. Y, pues, bueno, eso es muy rescatable al momento de poder, si queremos viajar más allá, ¿no?, de tener ese contexto. Otra de las cuestiones es esta de la festividad que nos estás mencionando. ¿Este traje típico es representativo de las ismeñas o de esta comunidad musha en especial? De la mujer del Istmo y Tehuantepec, sí, de las ismeñas. Y nosotros, con el paso del tiempo, la comunidad musha, las musha cuná, que somos las mushas que nos identificamos con el sexo femenino, lo adoptamos para nuestras festividades. Porque también está el musha ingyu, que es el musha que viste varón. Por eso hago la referencia que el musha está entre el gay, el travesti o el trans. Perfecto. O la trans, ¿no? Al Istmo, perdón, por ejemplo, al mercado, ¿no? Con una señora locataria, ¿no? O sea, un gay, un trans, un travesti. Y para un habitante del Istmo sería unos musha. Ya no habría esta subdivisión como la tenemos en la sociedad y en el mundo. Claro. Y eso habla de esa apertura cultural que se vive en esta comunidad. Te preguntaba que, bueno, ya desde entonces, por supuesto, esta comunidad se ha involucrado en todas estas festividades, en todas estas organizaciones. También porque, si tú bien lo deseas, en algún momento, y bueno, desde que yo lo conozco, se dice que las mushas han sido como este acompañante hacia la familia, que ya están grandes, ¿no? Los papás que están en casa, pero también han visto la manera de poder hacerse partícipes en la cuestión de la comunidad, tanto política, social, culturalmente, en las festividades y demás que tú mencionabas, tener su voz, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso al grado de, pues sí, de influir en lo que está realizando esta comunidad? Pues, mira, lo importante es aquí el pie de lucha que tenemos cada quien y lo que uno quiera dejar y aportar para la sociedad, ¿no? Y creo que es sembrar semillas, no importando el bienestar, porque no, sino empezando por el propio, pero también por las nuevas generaciones, ¿no? A mí ya me tocó una generación, bueno, el movimiento de las intrépidas, buscadores del peligro, tienen más de cuarenta y tantos años, casi cincuenta. Yo tengo treinta y tres años. A mí no me tocó la misma discriminación o las mismas situaciones que a mí. Compañé a las pioneras, ¿no?, de este movimiento contemporáneo, ¿no? Pero, pues yo empecé también en algún momento a hacer un proyecto para decir, bueno, sí se puede y puedes hacer más cosas. Yo como artista siempre he dicho que un artista crea mundos, crea oportunidades, crea visiones y formas de ver la vida. Y es lo que he hecho, ¿no? He sido muy transgresora en algunas cosas, ¿no? Incluso la vida como mushe, ¿no? Porque, bueno, yo pude haber sido tener esposa, familia, hijos y dije, no, no, no. A mí no, no, yo dije, no, yo soy mushe, ¿no? Claro, son decisiones que se respetan y que, bueno, al final también son estas partes que te forjan el carácter, ¿no?, que te hacen ser tú. Platícanos, Carla, esto, bueno, ya el contexto tenemos, ¿no?, de lo que está sucediendo en el Istmo. Pero, pues a ti te tocó vivir algo especial, el hecho de tener que migrar, salir de esta comunidad, llegar a la Ciudad de México y, pues bueno, hablar de la Ciudad de México es multicultural y toda la cuestión, pero hay un choque cultural también por allá. Bien decías que ya hay una apertura en la aceptación, que ya no nos tocó vivir tanto como en años pasados, pero sin embargo sigue habiendo, y más en esta cuestión de el ser más visible, por supuesto que siempre, pues se señala más, ¿no? ¿Cómo fue el vivir como mushe o cómo ha sido vivir como mushe ahora en la Ciudad de México? Yo te lo voy a decir más que como mushe como habitante oaxaqueño y de raíces oaxaqueñas, ¿no? Es la cuestión racial muchas veces, ¿no? Porque, ah, sí, mira tú el moreno oaxaco, ¿no? Algo muy interesante y es algo que yo acabo de notar siempre cuando nos mencionamos muy despectivamente, no decimos el yucateco, no decimos el maya, a lo mejor decimos el indígena, pero está el indígena con el término oaxaqueño, ¿no? Con el oaxaco, ¿no? Porque no dices, no mencionas otros estados, ¿no? Siempre eres el oaxaco, ¿no? Entonces me tocó más esta cuestión, ya no tanto en la cuestión de decir yo mushe, sino simplemente yo el moreno y yo el oaxaco. A mí me tocó aparte en la escuela hacer, yo sí hice estudios de danza folclórica y me tocó que sí me, de esta cuestión racial de haber tú un moreno o un niño oaxaco, ¿no? Claro. Entonces, y la maestra no sabía que era de Oaxaca, imagínate. Pero ya tenían ese término, ¿no? Como... Como... Claro, ya existe este término y desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces... No es nada contra la gente de la Ciudad de México, pero no sé si es que no te haya pasado también que, pues, en muchas ocasiones, pues sí, hay mucha gente foránea ahí en la Ciudad de México estudiando, haciendo, pues, sus labores, ¿no? Trabajo y demás. Y es como que se refieren a ti como el provinciano o la provinciana. No te tocó. Muy efectivamente, claro, sí. Y por eso, en la cuestión más racial, ¿no? Ya independientemente de la de diversidad, la diversidad nunca la he sufrido. O sea, yo en lo personal la diversidad nunca la he sufrido. Pero sí la cuestión racial. O sea, no le puedes... O sea, es mi color de piel, son mis raíces. Y en algún momento a mí me daba pena decir, bueno, sí, mis raíces son estas. Pero ya después con el tiempo, cuando vas creciendo, yo voy regresando porque no a Oaxaca y voy viendo de dónde son mis orígenes. Porque no eres consciente cuando tú tienes todas las cosas. No valoras todo cuando tú estás en tu entorno. Pero sales y regresas. Y entonces tengo un legado atrás de... Yo me di cuenta que era majestuoso. Y con mucho orgullo dije, no, claro. Mis raíces son oaxaqueñas. Y ahí fue cuando cambia mi chip completamente. Y con mucho orgullo digo, bueno, sí, ¿no? Y también... Pues es que uno hace pueblo. Y tú ves la... Tú encuentras... Uno siempre encuentra lugares donde relacionarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi segunda casa para los proyectos, para trabajos, para esto, es una librería que se llama Somos Voces en la Ciudad de México, que es una librería dedicada a la comunidad LGBT+, y temas feministas. Y pues yo ya soy inventario fijo, ¿no? Entonces, en la zona rosa, ¿no? No es lo mismo una colonia popular que una zona tan... Oye, qué padre que al final también, pues, hayas podido conectar con otros contextos, con otras personas. ¿Y qué es eso al final, no? Un lugar donde te sientas segura, seguro, y que puedas conectar con más gente, poder abrir este panorama y conocer más de los contextos que están sucediendo en ese lugar, en este caso, pues, la Ciudad de México. Bueno, esperemos que, pues, se sigan trabajando personas como tú, haciendo activismo para poder erradicar este tipo de cuestiones como el racismo, como la discriminación, la homofobia y demás cuestiones. Comparto esto porque precisamente te dio pie a poder, si bien en algún momento tuviste este impacto de no identificarte con estas raíces, pero hubo otro donde ya por fin te aceptaste y dijiste, bueno, pues, traigo toda esta carga cultural, claro que sí, de Oaxaca, y qué mejor que hacerlo presente en una ciudad como la Ciudad de México. ¿Has logrado el primer festival MUSE en la Ciudad de México? Platícanos de esto. Pues mira, es increíble, a lo mejor no el primero, pero sí el más importante, el último que se hizo presencial tuvimos 15 mil personas de audiencia en dos fines de semana. Esto es increíble. 15 mil personas. Vaya, es impresionante, ¿no? Este festival, digamos, de la verbena MUSE, nace a raíz de los terremotos del 2017, que ya hicimos cuatro años. El epicentro falla en el Istmo. Tres años y medio. En el Istmo, el 7 de septiembre, precisamente a 15 minutos antes, porque yo soy del 8, entonces yo nací, yo desperté con la noticia de que mi pueblo se había caído, ¿no? Bueno, y aparte tembló otra vez el 7, ¿no? Entonces, pero bueno, de este año. Y me di a la tarea yo decir, bueno, yo no tenía en ese momento cómo apoyar. Sí, mandé víveres, pero no apoyar tanto así, decir, bueno, ahí están los billetes, ¿no? Y después tiemblen el 19 de septiembre en Ciudad de México. Entonces, con mis amigas de allá y amigos de aquí, diseño este proyecto y que dije, bueno, que pues siempre he vendido artesanía, aparte bordo, pinto y cosas culturales y hago cuestión cultural. Y dije, bueno, voy a diseñar un proyecto de tal forma para que ellas puedan apoyarse. Venimos cinco, bueno, vinieron cuatro personas de Juchitán, entre ellas Kika Godínez, Aristóteles Robles, otras dos amigas, no recuerdo sus nombres, a vender, ¿no? Y precisamente fue en Somos Voces, ¿no? Y de ahí fuimos replicando el proyecto hasta hacer cinco ediciones de la Verben. Wow. Ya en la última, bueno, en las últimas estuvo Felina Santiago, que es la presidenta de Las Intrépidas. Acompañado de un programa cultural, algo también muy importante, 20 días antes de la pandemia, nos invitaron a un festival en el Zócalo de la Ciudad de México, que se llamó México en el Corazón de México. Y tuvimos la oportunidad de presentarnos en el escenario y hacer un montaje con un, pues obviamente de mushes, con un poco de lipstick y bailes típicos de la región. Y bueno, esto fue pasuoso, ¿no? Porque nunca había, fueron 40 minutos, pero fue un espectáculo de tal forma que nunca la comunidad mushes se había presentado en un escenario y ya de ahí han venido más réplicas, no por mi parte. Y eso es muy interesante porque nació el Kelagetsamush, nació grupos de danza mushes o sexodiversos, ¿no? Y bueno, a lo mejor yo te puedo decir que yo soy la primera, ¿no? Pero lo interesante es que ellos se atrevan porque las artes no tienen género. Eso es lo importante, ¿no? Bueno, para mí, decir, enseñarles y sembrar esta semilla para que ellos puedan completamente hacer nuevas cosas. En algún momento, para mí es muy difícil describirme porque hago mil y un cosas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estoy para Secretaría de Cultura con el colectivo, dando talleres de bordado y próximamente de bordado tradicional ismeño. Ya son ismeño y vamos a tener charlas. Entonces, pues siempre andamos creando y haciendo cosas, ¿no? Ya hay un momento que ya no me sé cómo describir, ¿no? Lo importante... Eso lo creo. Lo importante es que retomas, sigues activa, estás moviendo acá, abriendo brecha por allá y creo que eso es lo importante. Como bien lo mencionas, esto a lo mejor no fue por ti, por primera instancia, pero sin duda se ha abierto un gran camino y has sido parte de ello, has sido partícipe de esto y bueno, que sigan, que sigan habiendo más cosas para seguir aperturando pues este conocimiento sobre lo que pasa en esta comunidad mushe y por supuesto representando toda esta cultura de Oaxaca. Enhorabuena por todo lo que se está realizando. Carla, ¿cómo te buscamos en redes sociales, en plataformas? Ya nos compartes que pues estás ahorita muy entrada en todo esto de el bordado, de la pintura, ¿dónde podemos adquirir tu obra? Si es que la hay y poder seguir tus pasos para siguientes cosas más adelante. Mira, mis redes sociales de Carla Rey en Facebook, carlarey-sandunga en Instagram y en el colectivo tenemos carlarey igual en, no es cierto, por primera mushe en Facebook y bueno, todo, no soy tan organizada en eso en mis redes sociales ojalá, ¿no? Hay veces que por temporadas ando pintando o ando bordando o ando haciendo. Lamentablemente y es cierto y es este dicho es muy muy cierto el que mucho abarca poco ahorca. Me doy como mis tres meses o mi tiempo y ando pintando y ya aprendo obra y ya después ya ando bordando y ya porque como artista siempre andas creando, creando, nunca me, nunca me he movido, ¿no? Yo admiro, ¿no? Y principalmente voy a hablar de mi papá, ¿no? Él lleva ya 40 años en un empleo haciendo lo mismo que el trabajo para gobierno. Yo no me veo 40 años en un mismo empleo con un horario fijo o sea, es muy padre porque tienes todo fijo, ¿no? De sueldos, prestaciones, todo, ¿no? No, porque yo siempre ando creando, y lamentablemente hay veces que hago ilustraciones y he tenido la oportunidad de que me digan, oye, Carla, te quiero invitar para tal revista para una ilustración y ya hago la ilustración. Oye, que salió tal convocatoria para una revista de moda en cuestión de bordado, mando y ya salgo y ya estoy. O te queremos invitar para publicar tu obra pictórica, entonces siempre ando haciendo cosas, ¿no? Yo, un consejo que yo les puedo decir a los artistas, porque yo lo viví y lo sufrí, y porque no, más bien le batallas, más que sufrirlo, uno debe de tener siempre un proyecto individual y uno grupal, porque si no te funciona el individual, tienes el grupal y viceversa, ¿no? Ahorita en la, por fortuna, me están funcionando los dos a la par, pero eso es la fórmula que por lo menos a mí me ha, me ha servido mucho para hacer muchas cosas y ser muy, muy visible y colocar todo lo que hago, ¿no? No, y la cultura tiene un gran horizonte, es donde, de donde tú te veas, de donde tú te pares, el horizonte es infinito, la cultura, ¿no? Sí, hablar de la cultura es también un análisis muy profundo para poder entender contextos, ¿no? De la gente, de su localidad, de una comunidad y pues yo creo como bien lo dices, el arte también es un vehículo para poder conocer la cultura y el arte, me quedo con esa frase que dijiste, el arte no tiene género, en estos días es por supuesto primordial, siempre ha sido el arte un vehículo para poder transmitir y cambiar mentes también, transformar, pero qué mejor que pues también sea incluyente como lo está haciendo hoy en día. Carla, ¿qué consejo podrías darle a estas nuevas generaciones? Tanto a lo mejor si es que nos están viendo desde Oaxaca que estás compartiendo esta entrevista, que te siguen, ¿no? Hay personas que les inspiras para poder seguir adelante o simplemente para aquellas personas en la sociedad heteronormada que quieren conocer más sobre la comunidad, ¿qué consejos podrías darle, compartirles? Bueno, también, algo que también me ha funcionado mucho es constancia y disciplina, para hacer grandes cosas en la vida es constancia y disciplina, si uno no tiene constancia y disciplina no logras hacer nada, incluso, no importando siendo el que trabaje, el que venda chicles, pero tienes que empezar a las 7 de la mañana, no puedes empezar a las 2 de la tarde, entonces, constancia y disciplina, ¿no? Esta es, una fórmula muy, muy importante para la gente y para los jóvenes, nosotros crecimos, ¿no? Escuchando que dicen, ah, bueno, estudia doctor, ingeniero y ciertas carreras, ¿no? Yo lo veo, ¿no? Con compañeros, incluso yo misma, ¿no? Ya no, ahorita, ya no es una garantía tener una carrera, pero siempre nos tenemos que ver qué va a pasar después de la carrera, porque estudiamos las carreras, terminamos y no sabemos qué hacer, no sabemos hacia dónde dirigirnos, entonces, es visualizarte cómo, qué quieres proyectar ante la sociedad para tener un sustento, porque muchas veces, y es un ejemplo, ¿no? Ves de taxistas a ingenieros, abogados, o infinidad de personas que estudian las carreras, las tienen de adorno, pero eso pasa porque nunca se visualizaron después de la carrera, tener una carrera sí son las herramientas y las bases para hacer y tener un sustento, pero no es una garantía, bueno, yo hablo muy fuerte, ¿eh? Está bien, está muy bien, pero, pues, para los jóvenes, ¿no? Para los jóvenes realmente, que ellos vean y crean y que tengan, pues, luchen por sus sueños completamente. Grandes, grandes consejos, Carlos, sin duda, estaremos siguiéndolos y bien como lo dices, eso, ¿no? Que sea una pasión, que tengan una visión de vida y que al final también encuentren esta pasión para poder lograr estos objetivos o esto que ellos se pongan, se propongan. Carla Rey, pues, muchísimas gracias por abrir, pues, tu vida, tu baúl para poder compartir con nuestra audiencia lo que has vivido, lo que estás realizando, lo que viene en puerta y, pues, nada, nosotros encantadísimos de poder escuchar tu historia. Muchísimas gracias, gracias a ti y a tu audiencia, un gusto y, pues, bueno, próximamente esperemos que nos conozcamos y que ya termine esta pandemia para poder salir un poco más y convivir y que regresar, entre comillas, porque no, a la normalidad y, pues, es un gusto nuevamente. Ojalá que sí, ojalá que sí para que podamos echar por allá una chilena y todo. Oye, Carla, si pudieras despedir esta entrevista con una canción, con un soundtrack de vida, prácticamente, ¿cuál, cuál canción? Ay, con un son, por favor, San Paulino. Sí. Perfecto, pues entonces nos despedimos con esta canción, este son y, pues, te agradecemos muchísimo, Carla. Esperemos pronto vernos, como bien lo dices, presencial para poder compartir y abrazarnos, por supuesto. Estaremos en contacto contigo y con el colectivo que ya nos, por allá nos compartiste en las redes sociales para seguir sus pasos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a ustedes, también audiencia que se conectaron, que estuvieron por acá enlazándose a través de la radio de Morelos. Nos escuchamos y vemos en una próxima emisión de este, tu programa Pluralidad en Voz. ¡Feliz fin de semana! 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 No son las notas del sol Las que tú bailas, ¡Feliz fin de semana! Las que tú bailas, Las que tú bailas, Las que tú bailas, Paulina Las que tú bailas, Las que tú bailas, las que tú bailas, las que tú bailas, nonprofit son semillas... Una postre ilusión, tu corazón y el mío, ay Paulina, soy yo sin al mismo son, ay Paulina. Tu corazón y el mío, ay Paulina, soy yo sin al mismo son, ay Paulina. Yo tengo un sueño, ay Paulina, una postre ilusión. Yo tengo un sueño, ay Paulina, una postre ilusión. Tu corazón y el mío, ay Paulina, soy yo sin al mismo son, ay Paulina, que tu corazón y el mío, ay Paulina. Pluralidad en Voz, tercera temporada.